A la mayoría de gente nos encanta la magia, hay algunos trucos que son sencillamente asombrosos, pero seguro sabes que son solo simples trucos o ilusiones ópticas, esto es algo que los animales no pueden entender, por eso cuando alguien hace un truco de magia delante de los animales estos reaccionan de maneras muy curiosas, unos se asustan, otros no hacen nada, por eso hoy te traigo 10 animales reaccionando a trucos de magia, empecemos. Música 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 ¿Dónde es mamá? ¿Dónde es Cataluña? ¿Dónde es mamá Cataluña? ¿Dónde es? ¿No es ella? ¿Dónde es Cataluña? ¿Dónde es Cataluña? ¿Dónde es Cataluña? Gracias por ver el video.